Y estas son las 8 cosas más irrespetuosas que los fans les han hecho a los idols. Si bien sabemos que hay muchos problemas que se causan por los hacen, a veces los fanáticos normales o los fanáticos de un miembro específico de un grupo pueden causar tanto dolor a un idol. Ya sea que hayan despreciado directamente a un idol o se hayan vuelto un poco más físicos, hay algunos casos en los que otros fanáticos se horrorizan por las actitudes irrespetuosas de los entre comillas fanáticos hacia sus idols. Uno a Tsuyu de Twice se le dijo que se callara durante un evento de fans. Durante un evento de fans en 2016 se le pidió a Tsuyu que diera un saludo a los fans, sin embargo tan pronto como comenzó a hablar un fan del evento le gritó que se callara. Luego los otros fans se unieron y le dijeron que mantuviera la boca cerrada. Después de una breve pausa Tsuyu le pidió a Junjun que lo hiciera por ella. Si bien más tarde se reveló que los fanáticos no querían que el evento terminara y es por eso que le gritaron a Tsuyu, muchas Wans todavía están furiosas porque esto sucedió. Dos Minju de Monsta X repentinamente tuvo una mano en su rostro mientras se encontraba con los fans. Los fanáticos no estaban contentos cuando apareció por primera vez en internet un video de un fanzine. En el clip se puede ver a Minju jugando con Joohyun inclinándose cerca de él, pero el verdadero problema es cuando un fan que estaba hablando con Joohyun decidió mantener alejado a Minju con una mano en la cara. Bueno pues eso no es tan malo, como que se me hace como que dijo no respeta su privacidad del otro miembro. Tres, Top de Big Bang fue expulsado en el aeropuerto. Cuando Big Bang llegó al aeropuerto internacional de JFC en 2012, es mejor que crean que los fans estaban emocionados. Desafortunadamente un fan estaba tan ansioso por ver a Daisun que ignoró por completo e incluso empujó a Top fuera del camino. Cuatro, el ex miembro de A.O.Way Mina estuvo a punto de llorar por una de las palabras de los fans. Mina estaba finalmente reuniéndose con los fans durante una reunión de fans en 2015, cuando de repente fue bombardeada con una pregunta sobre cuánto tiempo había entrenado. Después de recitar el número, la supuesta fan procedió a insultarla incluso yendo tan lejos como para decir Una cantante necesita ser buena cantando. Aprovecha el tiempo para cuidar tu cara. FX6 para practicar el canto. O lo subiré a Facebook. Las palabras se hicieron llorar a Mina y los fanáticos de A.O.Way han estado indignados por este incidente desde entonces. Cinco Nayon de Toys fue acosada duramente en una transmisión en vivo. Todos hemos visto los comentarios en las transmisiones en vivo de los idols preguntando dónde está otro miembro. Pero durante una de las transmisiones en vivo de Nayon, las cosas se salieron un poco más de control que eso. Cuando empezaron a llegar los comentarios, Nayon empezó a leerlos en voz alta y la mayoría de ellos eran francamente crueles. Desde los que preguntaban si era su abuela hasta los que la llamaban estupi, Nayon se ocupó de todos y cada uno de ellos. Cuando la noticia de la transmisión en vivo llegó a la red mundial, los internautas quedaron absolutamente conmocionados y algunos incluso se preguntaron si estas personas eran realmente fanáticos o antis debido a sus duras palabras. 6. Joshua de Seventeen enfrenta la ira de una fan infeliz. Durante una reunión de fans, un fanático de Joshua estaba molesto por algo que supuestamente había hecho y decidió expresar su enojo tirándole cosas. Afortunadamente, la seguridad no tardó en intervenir y el fan fue sacado de la reunión. Desde el incidente, Karat se le dio a esta persona el título de Saizan. 7. Eunso de WJSN se echó a llorar por la comparación de alguien. Antes del incidente en cuestión, Eunso era constantemente comparado con el futbolista sueco Zlatan Librajimovic. Los comentarios obviamente fueron hirientes para Eunso, así que cuando un fan en un evento de firmas le dijo que se parecía al atleta una vez más, ya no pudo ocultar sus sentimientos. Más tarde, el fan se disculpó con Eunso y los fanáticos decidieron que no sabían que a ella no le gustaba la comparación porque él era un fan nuevo. 8. Kyla de Pristine fue rechazada por los fans. Durante una reunión de fans, fue el turno de Kyla de tener un tiempo a solas con sus fans para que pudieran conseguir algunas fotos geniales de ella. El problema fue que mientras se separaba del grupo para las tomas, muchas de las cámaras en la multitud se alejaban de ella para tomar fotos de los otros miembros. Si bien algunas personas han defendido a los fotógrafos en el pasado, la mayoría piensa que el gesto fue totalmente grosero.